Seguimos en el stand de Samsung en Aisha de Berlín, hoy les vamos a mostrar una de las tablets más potentes del mercado, la Samsung Galaxy Tab S1. Es un dispositivo, la verdad, diseño típico de Samsung, es muy manejable, es muy ligera, pesa solo 455 gramos, y bueno, la verdad es que tiene buena pinta. Una de las cosas que destaca, lo primero, cuando pruebas la tablet, es la calidad de imagen, y es que el nuevo panel Super AMOLED que integra, la verdad es que dota de una calidad de imagen muy alta, y sabemos todos que Samsung puede trabajar muy bien en este aspecto, pero la verdad hasta aquí lo han bordado. En cuanto a las prestaciones, nos encontramos con un tablet de 10,5 pulgadas, como os he comentado, con tecnología Super AMOLED. En cuanto a procesador, tiene un procesador de 8 núcleos, 4 de ellos a 1,8 y los 2,4 a 1,3, además de 3 GB de RAM y 16 GB de memoria interna que se pueden ampliar. Tal y como se ve, a verás que funciona todo realmente fluido, sin ningún tipo de problema. Otro detalle destacable es que esta tablet también integra, igual que Samsung Galaxy 5, el Note 4, un sensor de huellas arteriales. Otro detalle que nos ha gustado es su cámara trasera de 8 megapíxeles con flash, y bien es cierto que no es normal hacer fotos formatables, pues siempre te puedes saber dar un apurillo. Vamos a hacer una foto ahora, para que veáis la calidad de imagen. Bueno, está muy movida, lo que pasa con la edad. Vale, como podéis comprobar, a ver, en todo lo que cabe, 8 megapíxeles, tenemos vida por el momento atrás, pero la calidad de imagen es bastante digna. Es un tablet que ya está a la venta. Que ha llegado al territorio español, actualmente cuesta 699 euros, pero si buscáis un tablet de gama alta, en calidad, a verás que es una de las opciones más interesantes.